Yo charlé en la semana con Carlos Mateo Balmelli, que es autor del libro El andar del lobo, que se presentó en la Feria del Libro. Esto nos contaba. Bueno, estamos con un grande que escribió un muy buen libro, Carlos Mateo Balmelli, y que, bueno, hoy va a charlar con la picadita del sábado, porque ya presentó en la Feria del Libro El andar del lobo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Mira, este era un placer de poder estar contigo, de poder estar en este programa La picadita del sábado, y bueno, y de Buenos Aires y la Argentina, que es un país que tanto quiero. Carlos, contanos un poquitito de qué se trata El andar del lobo para aquellos que digan, bueno, a ver, quiero leerlo, quiero saber de qué se trata. Mira, este es un libro con dos voces. La voz más potente es la voz escrita en primera persona, de Wolfgang. Wolfgang fue un jerarca de la SS que estuvo encargado de la Operación Barbarrojos, o sea, la ocupación del Este, de lo que era la antigua Unión Soviética. Estuvo la planificación de todo esto, estuvo la planificación del Holocausto, estuvo la planificación de lo que se llamó la Guerra Total en contra de la Unión Soviética, que tenía el propósito de, en primer lugar, hacer realidad ese concepto nazi del espacio vital. En segundo lugar, acabar con los eslavos, los rusos, y también, obviamente, que sea el sitio mortuorio de los judíos en Europa. Y es un libro que es una autobiografía escrita en primera persona. Son una autobiografía que es recogida por otra persona. ¿Cuál es la característica de este libro? Lo que yo le llamo la verdad estética, digamos. ¿Qué es lo que yo lo quise lograr estéticamente con este libro? Un personaje nacionalsocialista nazi que no está arrepentido de todo lo que fue el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler al poder, pero que, aparte de ser un hombre convencido de su ideología, también es un hombre que tiene sentimientos, que se enamora. Entonces, es un libro que, noveladamente, porque es una novela, no hay que olvidar de eso, es una novela que transmite una filosofía de la historia, transmite una filosofía política, y transmite una visión antropológica del hombre, en el sentido de preguntarse cómo es posible que en el corazón humano solicite en su sitio sentimientos tan contradictorios como el odio y el amor. Sí, claro. ¿Qué libro? De eso que está hablando. Un libro, sí, un libro, una novela, pero no es solamente una novela de acción o de entretenimiento, tiene acción, tiene entretenimiento, tiene una historia de amor, es una biografía de un hombre que justifica, digamos, la maldad. Lo que nosotros creemos que es maldad, desde el punto de vista de nuestra moral judeo-cristiana para nosotros, eso es maldad. En realidad, adentro de cualquiera de nosotros existe el bien y el mal, claramente. Bueno, en algún momento, él dice que el lobo está escondido en todos nosotros. Él es un hombre que parte de una posición en el sentido de decir, el hombre fuerte tiene el derecho a ser débil, pero el débil nunca va a tener el derecho a ser fuerte. ¿Por qué razón? Entonces, esto establece que él cree que la sociedad humana, entre los seres humanos, es una sociedad jerarquizada, débil y fuerte. Esto recuerda un poco a Nietzsche. El libro tiene referencias nietzscheanas, este filólogo y filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, pero verdaderamente, yo creo que el fundamento filosófico, y Wolfgang así lo manifiesta, el fundamento filosófico del nacionalsocialismo, fue Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, el pesimismo, la idea de una voluntad, que no la podemos captar, etcétera, etcétera. Una novela interesante, no es una novela solamente de entretenimiento, es una novela que tiene sesuda, pero que creo que aporta mucho al lector, el lector sale enriquecido de esta lectura. Carlos, la verdad que me queda maravillada y ya tengo ganas de leerlo. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo te surge la idea de escribir este libro sobre este tema? Bueno, mira, hay varias circunstancias personales. En primer lugar, yo me eduqué en Alemania. Yo soy abogado, he regresado en el Paraguay, luego fui a Alemania y en Alemania estudié Derecho Público Alemán, o sea, el Constitucional y el Administrativo. Fui Ciencia Política, pues hice Filología. Y luego terminé mi doctorado. Y siempre estoy, digamos, soy un admirador, un lector, de todo lo que es el pensamiento alemán en términos de literatura, el romantismo alemán, el idealismo alemán, Goethe, Schiller, Holderlim, de la filosofía alemana, que es el filósofo que para mí son fundamentales. O sea, Platón, Kant, Schopenhauer y Nietzsche son fundamentales en mi vida personal. Tengo un libro escrito que se llama Filosofía de Vida, en donde también yo destaco la influencia de los filósofos en mi vida, pero en mi vida práctica, en mi vida, no en mi vida de la atracción, sino en mi vida de cómo escoger valores, de por qué tomar una decisión o no. Un libro, una novela, la verdad que también es una novela autobiográfica, una autobiografía fraudulenta. Entonces, bueno, esto en primer lugar es Alemania, que siempre estuvo presente. Y cuando yo, de niño, mi tía, una tía, mi padre era español, mi tía española, Mari, se casó con un alemán, y el alemán se llamaba Wolfgang, y de muy pequeño yo lo conocí, porque ellos vivían en el Río de Janeiro, y venían a visitarlos, en aquella época, te estoy diciendo hace décadas. Y entonces era algo muy lindo, porque él era un hombre muy tierno y dulce con nosotros. Yo tenía, qué sé yo, cuatro o tres años, me cobijaba entre sus piernas, y él tenía las piernas agujereadas de balas, y tenía... Me sorprendía mucho. Y en el transcurso de la vida, yo me iba preguntándole cosas en la guerra, y él hablaba poco de la guerra, hablaba poco, él decía que se mentía mucho de lo que pasó, pero en fin, hablaba poco, era renuente hablar de la guerra. Y a la medida que yo fui creciendo, fui descubriendo también a través de la lectura, de la investigación histórica, de mi presencia de seis años en Alemania, de mi contacto con Alemania, yo tengo un contacto muy íntimo, hasta profesional con alemanes, entonces fui descubriendo eso que fue esa maquinaria organizada para el exterminio humano. Pero, y bueno, y ahí me fui y me preguntaba yo, pero ¿cómo es que Bosch, que un hombre tan dulce, y tan bien, pudo haber estado en esas ocupaciones? Según datos estadísticos de la Universidad Americana, eso hay que tomarlo todo con pinza, ¿verdad? El 70% de los soldados alemanes que estuvieron en la Unión Soviética estaban dispuestos a fusilar. Porque no te olvides que las grandes matanzas, primero fueron de hambre, del 33 al 39, Stalin mató de hambre, del 39 al 44, Hitler mató de hambre. La segunda forma de matar, de exterminio, fueron las fosas comunes, a tiros en la cabeza. De hecho, hay una imagen muy fuerte en el libro de eso. Y la última fue la gasificación, donde menos se mató, con el método que menos fue utilizado, porque fue, digamos, implementado al final de la guerra. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que Bosch haya estado con un corazón, con nosotros, con sus sobrinos, si no éramos sobrinos de sangre, era tan tierno? Bueno, y él estuvo ahí. Después también me cayeron experiencias, libros, en donde yo leía las cartas de los soldados alemanes que estaban soldados de ocupación. Sí. Estuvieron en el frente soviético, que fue el frente más duro, el más cruento, el más cruel, donde ahí se declaró la guerra de exterminio, porque había que exterminar. En Francia, en Bélgica, en Holanda, no voy a decir que no hubo crueldad, pero digamos, fue una crueldad en su expresión mínima comparado a lo que fue en el este. En el este fue una cosa bárbara, una barbaridad humana. Evidentemente, ya lo tenías desde hace mucho tiempo, este interés por escribir o por investigar y averiguar todo esto. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro? La verdad que el libro yo lo escribí con mucha rapidez. Yo escribo, mira, conmigo mi biografía es muy peculiar. Yo provengo de la política. Y cuando hacía mucha poco, fui presidente del Congreso, director de la ITPU, por el lado paraguayo, canciller, constituyente, en fin, tuve una carrera importante en la política y después me harté en la política. Me harté. Y ahí dije, bueno, que el mateo político no sabotee más al mateo escritor. Durante mi estadía en la política yo escribía ensayos políticos sobre reformas constitucionales, gobernabilidad, reformas económicas, globalización, desarrollo institucional. Y bueno, me cansé. Entonces dije, escribía ya cuando tenía 49 un libro de mi última experiencia en ITPU, que es un tema que me interesó mucho. Esa directoría me costó mucho y fue el final de mi carrera política. Y después dije, bueno, voy a escribir literatura. Y entonces, bueno, escribí una novela que se llama La pasión de Lucrecia y luego, ¿será que tengo que esperar 50 años para volver a escribir una novela? Entonces escribí otra novela. Y así empecé con la novela y son novelas, sí, son novelas, no son novelas ligeras, son novelas que te hacen pensar. mi idea es esa, digamos, literaturizar algo de pensamientos, de filosofía, no de sistema filosófico, algo de filosofía, pero no de filosofía también, de esa filosofía abstracta, sino filosofía de la vida, ¿verdad? La filosofía de la vida, cosas que nos pasan en la vida diariamente y que nosotros tomamos, sí. Eso es lo que nos gusta leer a nosotros, ¿no? Un poco también de cosas que nos pasan, de cosas reales, por más que sea una novela. Y para gusto de tus lectores, qué bueno que te pusiste a escribir. Bueno, mira, vos sabés que yo estoy muy satisfecho, el libro tiene muy buena venta en toda América, al mismo tiempo es muy buena receptividad en Argentina, cosa que para mí es muy importante. Porque el mercado argentino es un mercado que tiene resonancia en España, por ejemplo, Sí, claro. Aparte que, como dije ayer yo, qué honor para mí presentar un libro en la tierra de Borges, de Lugones, de Sarmiento, de tanta gente. De grandes escritores. Sí, claro. A los cuales yo les debo mucho, ¿verdad? Yo les debo mucho porque yo aprendí a escribir leyendo Borges, leyendo Sarmiento, leyendo la poesía de Lugones y tanto hacia autores argentinos. Entonces, uno está muy agradecido, yo soy un lector muy agradecido. Y nosotros agradecidos de que hayas venido a la Argentina a presentarlo y mira, como los tiempos de la radio se nos van terminando, ¿qué te parece si cuando vuelvas a Argentina un sábado te venís a la radio a la picadita? ¿Te parece? Ah, pero con mucho gusto. Perfecto. Sería un placer poder hablar y aparte poder hablar con el público argentino que es un pueblo que nosotros los paraguayos queremos mucho. Carlos, muchísimas gracias por esta nota, te mandamos un abrazo y esperamos verte pronto. Igualmente, nos vemos pronto, ¿ok? Gracias, estábamos hablando con Carlos Mateo Balmeni en esta nota por su libro Presentación El andar del lobo.